Me hice cargo de tu luz Que desde afuera es tan hermosa El proyecto se llama Una Sala Cintat para nuestro amigo Mauricio y surge de una problemática que tuvimos en la sala, tenemos en la sala un alumno, Mauricio, que es celíaco y entonces tuvimos que adaptar nuestra vida diaria, nuestras actividades de la rutina diaria del jardín, de la sala a Mauricio, para cuidar a Mauricio ¿Cómo se trabaja esta problemática con chicos tan chiquititos? Contanos Y bueno, fue un desafío, pero la verdad que los chicos, primero lo que es cuidar al compañero, la solidaridad, la cooperación creo que son valores que están innatos en los chicos, entonces se da naturalmente Mauricio, nuestra estrella del proyecto, también se sintió fantástico porque sus compañeros lo cuidan estamos pendientes de que los alimentos que consumimos en la sala, cuando hacemos alguna actividad tengan el logo de Cintat, así que es todo, se da naturalmente es raro explicarlo, pero los chicos lo viven naturalmente y están muy involucrados con este tema de cuidar a Mauricio Bueno, es una actividad muy inclusiva, a ver, contanos algo que hicieron en la sala Bueno, algo que hicimos fue preparar una masa para modelar Cintat, tuvimos que buscar recetas que no tengan, de masa para modelar, que no tengan harina de trigo, que sean Cintat y encontramos una que lleva almidón de maíz, acondicionador de cabello y colorante para darle el color Así que bueno, los chicos mezclaron todo eso, que lo disfrutaron porque lo que es manipular, modelar, les encanta Así que bueno, hicimos eso y bueno, esa fue una de las actividades, ¿no es cierto? De las tantas actividades que hicimos Para cuidar a Mauricio, hacerlo con Cintat, porque el Mauricio es celíaco ¿Te gusta que los chicos te cuiden en la sala? Sí, sí, y comparten los alimentos, esos Cintat, comen un poquito cada uno ¿Sí? ¿Qué prepararon con los chicos en la salita? ¿Algo rico? ¿Masitas, algo así? Masitas Cintat ¿Estaban ricas esas masitas? Sí, y también le hicimos una platilina Cintat Le pusimos alina y un poco le zapó ¿Qué hicieron después con esa masa? Jugamos Me hice cargo de tu luz Que desde afuera es tan hermosa